Dios, gloria a Dios, aleluya que están conocidos, ya tal vez algunos que están escuchando, asistiendo, ya yo gustaría que ustedes puedan recibir la palabra del Señor que ahí usted amigo, amiga, ya esta palabra esta palabra que venimos a dar de parte de Dios ya que esta palabra pueda fortalecer para tu vida yo quiero rápidamente leer el Evangelio de Juan capítulos 3, ya este versículo que es famoso 3.16, ya donde dice la palabra porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda mas tenga vida eterna, gloria a Dios, amén mis hermanos, bien la palabra del Señor nos muestra, nos revela, no que Dios con su grande misericordia por la vida de cada uno de nosotros mismo nosotros no mereciendo decir, no que somos salvos, mismo nosotros no mereciendo esta salvación que el Señor ha dado que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en su palabra ya, no sé, todo aquel que cree en su palabra tenga vida eterna, vida en abundancia mis hermanos, yo quiero venir a esta tarde decirte, hay una esperanza para tu vida hay una esperanza y esa esperanza es Jesús para tu vida amigo, amiga usted que tal vez está pasando por luchas está pasando por aflicciones yo quiero decirte en esta tarde mi amigo, amiga hay una esperanza Jesús está en la puerta de tu casa Jesús está tocando la puerta de tu corazón es simplemente tú aceptar este llamado aceptar este esta invitación ya, abre las puertas de tu corazón para el Señor abre las puertas de tu corazón tal vez tú has sido machucado tal vez tú has sido lastimado tal vez tú has sido ofendido yo no sé qué es lo que pasa en tu corazón pero Dios tú conoce ya, Dios conoce tu vida ya, y Él nunca ha desistido de tu alma Él nunca va a desistir ya, así como que es la palabra donde habla del hijo pródigo ya, había dos hijos ya, el más menor él decidió salir de su casa ya, este hijo menor decidió salir con la casa de la casa no, con la parte de la herencia ya, que su padre dio a su hijo ya, y este hijo se va no, de su casa sale de su casa y pasando el tiempo va pasando los años este hijo que tenía todo el dinero para gastar ¿no? este hijo que estaba malgastando estaba viviendo en el mundo este hijo empezó a ensuciarse este hijo empezó a abrazar las cosas del mundo mi hermano es así lo mismo en la vida espiritual cuando tú sales de la presencia de Dios cuando tú sales del llamado que Dios ha hecho en tu vida es lo que pasa cuando tú abrazas el mundo cuando tú decides salir de los propósitos de Dios es así como este hijo tú te ensucias tú te ensucias tú te contaminas con el mundo ya, pero Dios no quiere no quiere para tu vida es esto lo que Dios te pide que tú vuelvas ¿no? que tú vuelvas al padre porque el hijo de este de este varón mira este padre nunca ha desistido de su hijo interesante que el padre siempre estaba esperando en medio de la puerta ya interesante que el padre siempre estaba con esas ganas de poder aparecer el hijo pero cuando el hijo volvió a su casa los dos se comparecieron por el amor que se tenía el padre corrió hacia el hijo y el hijo vino hacia el padre y dio gloria a Dios por la vuelta de su hijo entonces hubo fiesta en su casa un grande fiesta había en su casa mi hermano Dios te quiere hacer un llamado especial en esa tarde para tu vida ya un llamado especial es tiempo de volver a la casa de Dios es tiempo de volver a la casa del padre porque solamente tú vas a encontrar cosas que no hay en el mundo en la casa del padre y es lo que Dios te ofrece no un amor pasajero ya tal vez tú te diviertes sí con tus amigas tus amigos tal vez tú dices yo tengo mis amigos para divertirme pero esto es pasajero déjame decirte esto es una realidad mi hermano pero Dios no quiere ofrecerte esto Dios te ofrece un amor en eternidad Dios te ofrece ese amor que el mundo nunca te lo va a llenar ese vacío que tú tienes Dios quiere llenarlo para tu vida yo no sé las cosas que tú pasas jóvenes señoritas que están en este lugar amigos amigas todos ustedes yo quiero decirte hay una esperanza para volver hay una esperanza para conocer la palabra hay una esperanza para tú abrir el corazón para los hermanos para aquellos hombres de Dios que hablan que hablan de su venida que hablan que hay un Señor que hay un Dios que te ama ya yo quiero decirte mi hermano que en esta tarde en esta tarde mi hermano hay cosas que tú mismo vas a tener que votar hay mismo que vas a tener que rechazar hay cosas que tú vas a tener que cesar tus ojos y dar vuelta atrás muchas veces el mundo te ofrece con la tecnología muchas veces el mundo te ofrece mismo con la sopa muchas veces te ofrece para imitar al mundo pero mi hermano tú no te das de cuenta que el mundo te está atrapando poco a poco que tú vas abrazando el mundo te está atrapando y es eso lo que el enemigo quiere para tu vida el enemigo te quiere destruir el enemigo empieza a acariciarte en el primer momento el enemigo te ofrece todo pero pasando el tiempo tú te vas a dar cuenta mi hermano mi amigo que todas estas cosas no han servido para nada y vas a darte cuenta en un momento cuando tú estés solo cuando no tengas aquellos supuestos amigos en tu lado porque no tienes más nada es así como estaba pasando como este hijo pródigo cuando él tenía todo el dinero de su casa tenía mucha gente al sucededor tenía mucha gente tenía para decirle amigo estoy aquí a tu lado vente conmigo pero cuando este hijo ya no tenía dinero cuando este hijo estaba botado en el piso ¿no? entonces él estaba solo porque aquellos que decían que estaban con ellos se han ido ellos han dejado ¿ya? entonces mi hermano hay un Dios mi hermano hay un Dios que él nunca va a desistir de tu vida tal vez tú dices ah pero hermano razón yo soy un pecador ah pero hermano he fallado en esto ah hermano pero no consigo salir de las bebidas no consigo salir de estas cosas quiero salir pero yo no sé he intentado muchas veces y muchas veces he desistido mi hermano déjame decirte hay una segunda oportunidad para tu vida entrega tu vida para el Señor entrega tu vida todo lo que tú tienes delante de Dios entrega Dios no quiere el 50% de tu vida Dios quiere el 100% de tu vida Dios no es lo que Dios quiere hacer que tú des el primer paso Dios esperando eso Dios está esperando eso en tu vida Dios está ahí atento para que tú des el primer paso así el Espíritu Santo de Dios pueda trabajar en tu vida así el Espíritu Santo de Dios pueda construir montarte mi hermano tal vez tú dices no este hermano yo he venido aquí a trabajar no podemos ver aquí muchos hermanos extranjeros mismo de mi nacionalidad no que vienen con una con una visión de poder trabajar y poder ganar sin dinero pero mi hermano dice la palabra del Señor que primeramente las cosas del Señor deben ser llevadas encima de todas las cosas en este mundo y las demás cosas todas van a ser suplidas porque eso es la promesa de Dios que tiene en tu vida Dios va a cuidar de tu casa Dios va a cuidar de tu familia Dios va a cuidar de tu matrimonio Dios va a cuidar de tus hijos Dios va a cuidar de tu salud de tu trabajo y hermano no te pierdas en las cosas de este mundo ya entonces mi hermano quiero decirte en esta tarde hay otra palabra que quería compartir con ustedes en Romanos 3 23 dice la palabra del Señor por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios mi hermano esta palabra es tremenda mi hermano tú no te das de cuenta cuando nosotros meditamos en esta palabra por cuanto todos pecaron y están destituidos mi hermano Dios ama al mundo ya ama al mundo pero Dios no ama al pecado Dios quiere sacarte de ese mundo pecaminoso porque cuando tú estás en pecado cuando vivimos en pecado somos destituidos de la presencia de Dios somos separados de la presencia de Dios entonces yo quiero decirte mi hermano la palabra dice bien claro y cuando nosotros estamos en pecado estamos lejos y ahí es donde el enemigo aprovecha todo momento toda circunstancia mi hermano Dios no se va a fijar en los que están con ellos mi hermano aquellas vidas que están sufriendo aquellas vidas que gloria a Dios te alabamos Señor Jesús te alabamos Padre bendito entonces mi hermano el enemigo nunca se va a fijar en los suyos ya el enemigo nunca se va a fijar en los suyos aleluya gloria a Dios gloria a Dios amén mis hermanos el enemigo nunca se va a fijar en los suyos porque ya es de ellos ya forma parte de ellos el enemigo va a venir para aquellas vidas que no están con el enemigo entonces mi hermano la palabra mismo nos enseña en Efesios 6 10 mi hermano que Dios ha dado una armadura para tu vida que Dios ha dado esa armadura para que tú puedas ser vestido y para que cuando tú estés listo puedas así enfrentar al enemigo gloria a Dios en Romanos 6 23 también va a decir porque la paga del pecado es muerte mi hermano estás viendo la atrocidad que hay aquí porque la paga del pecado es muerte más la divina de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro mi hermano no pierdas más tu tiempo es ahora el momento no esperes más porque mañana puede ser tarde porque de aquí a poco puede ser tarde mi hermano hay cosas que están pasando en este mundo se escuchan rumores de guerra se escuchan por enfermedades están pasando por accidentes escuchan hambres pestes que están pasando mi hermano Jesús dijo esto los discípulos preguntaban para Jesús y di nos maestro cuando será aquellos momentos los finales aquellos tiempos finales como nosotros vamos a saber Señor queremos saber y que es lo que respondió Jesús hermano dijo esto dijo exactamente lo que nosotros estamos hablando hoy en este momento dijo aquellos momentos se van a escuchar rumores de guerra mi hermano y tú no estás escuchando esto rumores de guerra están viendo hay países que están matándose están matando niños mujeres mujeres que están embarazadas están muriendo mi hermano hoy es el tiempo de volver hermano es tiempo de aceptar al Señor aquel Dios vivo aquel Dios que ha resucitado dentro de los muertos dentro del tercer día Él ha resucitado mi hermano Él ha pagado Dios ha mandado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que crece sea salvo mi hermano nosotros somos justificados nosotros somos salvos nosotros somos pagados con la sangre de Cristo allá en la cruz del Calvario entonces mi hermano no pierdas más tu tiempo no pierdas hoy es el momento hoy esta tarde sea especial para tu vida tal vez tú no has venido por accidente aquí en este lugar en este parque decir yo iré a divertirme sí pero Dios nos ha enviado en este lugar para poder hablar de tu palabra para poder hablar de su palabra para poder comunicar que hay un Dios que te ama que hay un Dios que aún se importa que hay un Dios que te ama que nunca va a despreciarte de lo que tú eres pero yo soy un pecador yo simplemente yo sé que nunca voy a cambiar yo sé que nunca voy a salir de estas cosas yo he hecho tantas cosas malas yo sé que Dios nunca me va a perdonar no mi hermano no nosotros escuchamos testimonios lindos de aquellas vidas que se han convertido de aquellas vidas que no conseguían salir de las drogadicciones de los alcoholismos de las prostituciones mi hermano hoy esos siervos están adorando al Señor están glorificando al Padre están predicando la palabra del Señor testificando que hay un Dios vivo mi hermano déjame decirte hoy puede ser esa esa vida puede ser tú en esta tarde esa vida puede ser tú que puedes dar un testimonio vivo decir había una tarde donde he escuchado la palabra del Señor y tú puedes ser en ese canal de bendición para tu familia para tus hijos para tu matrimonio para tus parientes mi hermano si ahora estás aquí en esta nación Brasil que nos ha acogido mi hermano yo quiero decirte tú puedes volver tú puedes conocer tú puedes conciliarte hoy en este momento hermano no esperes más no esperes más porque la venida de Jesús está vuelta está aquí al vuelta mi hermano no esperes más Dios te ama mi hermano no esperes más pasar el tiempo hermano consagra la vida de tus hijos al Señor consagra la vida de tu esposo de tu esposo para el Señor apresenta para Dios mi hermano no pierdas más tiempo mi hermano yo quiero decirte hermano no hay vidas que están muriendo Señor sin poder conocer al Señor dice que están parecidos por esta pandemia del COVID del 19 mi hermano estas vidas que han parecido tal vez por no conocer tal vez no han conocido quién era Dios tal vez no han conocido la palabra profética que Dios tiene para la vida la promesa de cada uno de sus hijos mi hermano no pierdas más date cuenta hoy es este momento mi hermano amigo hoy es este momento Dios que está dándote una oportunidad no dejes pasar esto porque mañana puede ser parte porque el mañana para nosotros es un misterio nosotros no sabemos qué es lo que puede pasar mañana porque el mañana pertenece a Dios mi hermano pertenece a Dios mi hermana amigo amiga haz la voluntad de Dios ven a conciliar de conciliarte con Dios vení a la presencia de Dios vení a la casa del Señor Dios te está llamando Dios te está llamando en este momento tal vez tú dices hermano no tengo nada para comer hermano estoy desempregado no tengo trabajo no entonces ve a la casa del Señor habla para el Señor así como tú hablas con tu amigo habla para el Señor mira en ti y le pade no tengo no tengo nada para comer no tengo trabajo el Señor va a proveer el Señor va a proveer porque Él es un Dios vivo Él no miente para ser hombre Él no es hijo de hombre para ser mentiroso dice la palabra del Señor el hermano que tal vez ha tenido que salir de la casa del Señor tal vez vive hasta ha tenido que salir porque ha pasado circunstancias porque ha pasado problemas mi hermano vuelve a la casa del Señor vuelve a la casa del Padre vuelve a la casa del Padre no esperes más tal vez tú predicabas la palabra del Señor tal vez tú cantabas tal vez tú ibas a evangelizar así como en este momento nosotros estamos haciendo hoy en esta tarde no esperes más vuelve a la casa del Señor no esperes más tiempo no dejes pasar más el tiempo mi hermano todos nosotros tenemos un tiempo aquí en este mundo nosotros somos pasajeros en este mundo nosotros somos limitados así como dice la palabra del Señor somos peregrinos aquí en la tierra mi hermano mi hermano somos en la tierra mi hermano somos por si acaso por si acaso en este mundo tú no eres un fallo aquí en esta pieza Dios tiene un propósito grande para tu vida tal vez tú digas pero hermano yo ya soy anciano yo ya soy anciano ya no yo no sé cómo hacer hermano yo te quiero decir en esta tarde Dios te puede usar de cualquier forma Dios te puede levantar a ti para usar a tu vecino a tu vecina amigo amiga usted que está escuchando alaba al Señor usted que está escuchando usted que está con un corazón endurecido usted que está con un corazón lastimado dices porque ah los hermanos así yo iba a una iglesia dices que me han lastimado hermano no hermano tú estás siendo por un motivo y la causa de esto sea Cristo para tu vida no vayas por la vida por la causa de los hermanos o que el hermano va a decir o que la hermana va a decir no la casa del Señor él sea alabado siempre alabado sea el nombre del Señor hermano no esperes más tu tiempo Dios quiere cuidar de tu vida Dios quiere limpiarte tal vez tú estás sucia aquí atropado en el mundo y Dios quiere revestirte Dios quiere cambiarte con sopas nuevas así como este hijo cuando llegó a la casa de su padre él fue cambiado con nueva sopa mi hermano y yo se han hecho fiesta y hermano dice la palabra del Señor que cuando una vida se convierte hay fiesta en los cielos hermano hay fiesta en los cielos tal vez tú dices ah hermano las personas me dicen que yo no valgo nada las personas me dicen que soy eso las personas me tratan así hermano no hay un Dios que aún se importa para tu vida hay un Dios que aún está perseverando para que tú vuelvas para que tú conozcas para que tú experimentes al amor verdadero amigo, amiga jóvenes que están aquí en esta tarde me esperes más joven tal vez tú dices o tal vez tú has escuchado ah no voy a conocer de aquí a 20 años o de aquí a 10 años tal vez tú dices cuando yo casi voy a conocer al Señor o cuando tú dices voy a disfrutar un poco más hermano también yo soy un testimonio vivo sobre esto yo soy un joven testimonio vivo sobre esto yo hablaba así yo pensaba así yo hacía las cosas del mundo mi hermano pero Dios me ha encontrado Dios me ha traído Dios me ha transformado y hoy estoy aquí glorificando el nombre del Señor yo soy testimonio vivo yo soy fruto de las misiones mi hermano así es como Dios hace con la vida de cada uno de nosotros mi hermano Dios puede hacer eso en tu vida Dios puede hacer eso en tu vida mi hermano oh lo malo sea el nombre de Jesús mi hermano Dios puede hacer eso en tu vida mi hermano no esperes más el tiempo pasar mi hermano muchas veces Dios te manda hombres de Dios para ti para predicar para profetizar hermano pero hermano tú dices rechazas lo que Dios ha dicho para tu vida lo que Dios ha mandado para tu vida hermano no esperes más no esperes más el llamado está en las puertas es simplemente tú tú responder el llamado del Señor mi hermano tal vez tú dices ah hermano yo no sé lo que voy a hacer en este mundo estoy enfermo estoy no sé tengo mi espalda estoy de aquí hermano entrégate para el Señor entrégate para el Señor porque mañana así como estamos diciendo aquí en esta tarde mañana puede ser tarde mi hermano mañana puede ser tarde para ustedes y tú dónde vas a ir hermano una realidad que nosotros tenemos que hablar aquí una realidad que nosotros necesitamos decir hermano cuando una vida quien estaba salva mi hermano esta vida lastimosamente no va a conocer el reino eterno el reino celestial lastimosamente esta vida no va a experimentar aquel lugar preparado por nuestro Señor Jesucristo Él dijo Él dijo cuando Él se suscitó yo me voy pero yo mandaré a alguien un consolador porque yo me estoy yendo para allá para preparar la cintura prometida para los hijos para aquellos que han aceptado para aquellos que han creído mi hermano yo estoy diciendo bien claro aquí en esta tarde hermano que aquellas vidas que han padecido sin poder conocer a Jesús ellos nunca van a estar ahí en este lugar y hermano yo quiero decirte que aún estás con vida acepta al Señor conoce Señor conoce al Señor acceda tal vez tú así has estado que en la iglesia alguna denominación la congregación pero tú has salido hermano no 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 hagas más esto hermano no salgas más de esto gloria a Dios alabado sea el nombre de Jesús hay muchas vidas que están aquí en este lugar pero solo Dios conoce cada corazón solo Dios conoce tu corazón como tú estás sintiéndote hoy como tú has pasado hoy tal vez hoy en esta mañana tú te has levantado triste tal vez hoy en esta mañana te has levantado quejándote tal vez en esta mañana te has levantado llorando tal vez te has levantado siguiendo tal vez no pero Dios Dios conoce tu corazón Él conoce tu corazón es simplemente tú hablar tú conocer tú entregar todas las cosas para el Señor que el Señor va a llenar ese vacío que tú tienes para tu vida mi hermano hay vidas que están muriéndose sin conocer a Jesús y es bien triste mi hermano hay vidas que no quieren aceptar a Cristo hay vidas que no quieren reconocer a Jesús como su único Señor y salvador de su alma mi hermano hoy es este momento es el tiempo de poderse conocer es tiempo de conocer a Jesús es tiempo de conocer a Cristo mi hermano yo quiero invitarte tal vez tú estás necesitando de una oración tal vez tú estás necesitando de un consejo yo quiero yo quiero invitarte en este lugar para que tú puedas estar pasando en este lugar para que tú puedas estar acercándote aquí en este lugar nosotros estaremos orando juntamente con mis hermanos aquí estaremos haciendo una oración para tu vida tal vez tú estás insistiendo de un consejo tal vez tú estás apretado estás diciendo ya no estoy aguantando más Señor no sé qué voy a hacer de mi vida yo no sé qué va a pasar mañana porque está pasando esto y eso viene hermano ven aquí acércate tal vez el Señor ha hablado en tu vida tal vez el Señor ha colocado eso en tu vida ven acércate a este lugar mis hermanos aquí estarán orando por su vida de cada uno de ustedes ven aceptar a Cristo mi hermano ven aceptar a Cristo Él quiere darte una oportunidad es simplemente tú dar el primer paso mi hermano ven acércate a este lugar tal vez tú estás ahí tal vez tienes miedo tal vez dices ah pero qué van a decir mi amigo mi amiga ah qué van a decir tal vez estás con miedo o con vergüenza mi hermano déjame decirte la salvación es individual la salvación es individual tu amigo no va a poder orar por tu vida tu mamá no va a poder orar por tu vida mi hermano eres tú Dios y tú entonces mi hermano ven a esta oportunidad no dejes pasar esta oportunidad ven a este lugar aproximate nosotros queremos orar ya para encesar esta palabra ya para enseñar esta plenica mi hermano ven a acercarte a este lugar ven a acercarte a este lugar quiero orar por sus vidas mi hermano ven a acercarte a este lugar estaremos orando yo quiero invitar a los hermanos de la alabanza que pueden estar ayudando quiero invitarles a todos los amigos amigas que están en este lugar tal vez han escuchado si han recibido la palabra del Señor ya queremos orar por su vida queremos orar queremos entregar tu vida para el Señor mi hermano no esperes más el enemigo dice en el 1 de Pedro 5 dice que el enemigo está aquí en la parte celeste mi hermano ahí está como el león surgiente para pronto devorar tu alma que el enemigo aún use tu vida para hacer cosas malas aquí en esta tierra mi hermano si tú estás aún alabando al Señor gloria a Dios por eso si tú aún estás perseverando en el reino si tú aún estás perseverando haciendo la voluntad del Señor gloria a Dios por eso aún continúa haciendo la voluntad del Señor porque es lo único que nos resta mi hermano continúa adorando el nombre del Señor pero vamos Señor Jesús Cristo vamos a ya encerrar mi hermano vamos a dar dos minutos aquí para que los hermanos puedan acercarse estaremos ya encerrando con una oración vuelvo a repetir amigo, amiga tal vez usted está necesitando de una oración hermanos nosotros no no cobramos ningún ningún dinero esto es gratis todo lo que nosotros hacemos para el reino es gratis queremos orar por ti queremos orar por tu vida por tu familia por tu matrimonio por tu trabajo queremos orar por tu vida ya estaremos orando aquí en este lugar quiero que los hermanos también estén intercediendo en este lugar alabamos ser Jesús gloria a Dios te alabamos ser Jesús estaremos orando hoy en esta tarde Señor mi Dios Padre Dios Todopoderoso Señor Jesús Cristo Dios Todopoderoso te pido Señor en esta tarde Padre tu palabra ha sido predicado Padre bendito si así como nos ha hablado en esta tarde el Señor el Señor conoce cada corazón cada vida en este lugar el Señor conoce cada uno de sus corazones Padre bendito yo te pido Señor Jesús Cristo haz nuevamente Padre oh Espíritu Santo trabaje en la vida de cada uno de mis hermanos Espíritu Santo entre con providencia la vida de cada uno de tus hijos en este lugar Señor tal vez vidas que están corazón endurecido tal vez vidas que están con miedo en temor de sus rechazados Señor visita Padre bendito en este lugar visita Padre en este momento Señor estas vidas Padre jóvenes señoritas que están perdidos atrapados en este mundo Padre bendito yo te pido Padre Dios Todopoderoso trabaja Señor así como tú trabajaste mi vida en algún momento Padre yo te pido Señor saca del pozo del abismo así como tú hiciste mi vida Padre bendito yo te pido Señor Jesús Cristo oh Señor mi Dios y mi Padre ten piedad Señor de misericordia Señor de nosotros pecadores Padre bendito ayuda a los Padres Todopoderosos a ser más Señor Jesús Cristo ser parecidos más a ti Padre a ser verdaderos invitadores tu Señor Jesús Cristo a ser verdaderos hijos tu Padre Dios Padre poderoso oh Señor nos louvamos Pai amado obrigado por este momento Pai querido obrigado Señor por este momento que o Señor deve estar aqui mais uma vez mais neste lugar Pai querido eu te pese por aquelas vidas que estão aqui neste lugar aquelas vidas que precisam de uma palavra de um milagre Pai querido oh Espírito Santo visita estas vidas Pai visita estes corações Pai querido oh oh aleluia amém pastor Emerson Brito obrigado pelas palavras que precisa te conhece Pai que precisa voltar para tua casa Pai amado aleluia gloria a Dios te alabamos Padre querido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Padre bendito gracias amado Espírito Santo de Dios gloria a Dios aleluia gracias mi hermano aleluia aleluia luvado exige o nome do Senhor após uma poderosa aplicação da palavra de Deus após uma poderosa oração agora nós chegamos ao final desejando a cada um dos ouvintes a palavra de Deus uma tarde de saudação amém mas ainda tempo se o seu coração está aflito se está passando por algo que necessita de uma benção de Deus na sua vida ainda há tempo de uma oração você pode estar pensando assim eles perdem tempo mas tempo é tudo que nós não temos nós não sabemos quando é que o nosso tempo nessa terra vai se mudar pode ser agora antes do final desse dia você não sabe mas o Senhor sabe é por isso que essa oportunidade foi aberta e entendida estamos encerrando agora esse trabalho da sua igreja evangélica Assembleia de Deus está situada na rua do torfão 140 que tem o pastor presidente José Hélio do Vizinho da Costa teve a participação hoje no culto dos hispanos você meu amigo que às vezes reclama que nós falamos um português com você hoje você ouviu na sua língua pátria que Jesus te ama glória a Deus Jesus quer mudar a sua vida que Jesus quer tirar de sacar de um poço de perdizão terá a decisão é sua solamente tua oi esse era o dia aceitável e Jesus está aqui aguardando Jesus está aqui te aguardando querendo mudar a sua vida querendo mudar a sua história nesse instante nós encerramos esse culto mas fica aberta para você um confite versado conosco domingos festas e quinta feira na rua doutor ponto 140 Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus vamos chamar aqui pastor Samuel para fazer o seu amendo e dar a benção amém glória a Deus irmã Francisca reis pediu oração online por essa tarde maravilhosa onde foi predicado falado a palavra do Senhor que o nosso Deus continue abençoando a cada um nessa tarde agindo poderosamente na vida de cada um de uma forma especial aleluia estaremos orando mais uma vez e aqui desde já agradecendo a cada um que sentou quatro ali com carinho manda paz ali para o pastor André André e a cada companheiro vamos orar Deus Deus maravilhoso eterno nesta eternidade e aqui no parque e a vida dos teus servos e da sua serva ó Deus muito obrigado Senhor por tudo por mais um dia Senhor abençoa Senhor querido a cada companheiro a vida Senhor do nosso pastor dali pastor José Huerto Bezerra da Costa que a cada nome Senhor abençoa Senhor querido a cada veículo de comunicação e assim ó Deus te louvamos e te exaltamos Senhor como a irmã Francisca também que pede oração e faça o teu querer no nome de Jesus Cristo aleluia amém que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada vida e em cada coração todos digam amém é terminado no nome de Jesus Cristo glória a Deus glória a Jesus é bênção de Deus amém 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 Gracias.